Buen día mi amor. Hola mi amor, qué bueno que llegas. ¿Y tú cómo estás? Bien, quería hablar algo importante contigo. ¿De qué querías hablar? Es que he estado pensando y no sé, creo que sería bueno contratar a una chica para que me ayude aquí en el hogar con los quehaceres, porque es que ya con esta panza ya yo no puedo hacer nada. Pero tú sabes que hay mucho gasto y más con ese bebé que viene en camino. Creo que será difícil contratar a alguien más. Sí, pero mira, solo será por un tiempo hasta que el bebé nazca y crezca un poco. Ya mi amiga Sofía me recomendó una chica que ella dice que es muy eficaz aquí para ayudarnos en la casa y cobra barato. ¿Estás segura? Sí. ¿Que los gastos y más nace ese niño? Dale mi amor, no será por mucho tiempo. Si es por poco tiempo, podemos contratarla, así ella podrá ayudarte y hasta que venga el bebé estará con nosotros. Sabía que aceptarías. Bueno, voy a llamar a Sofía para que me dé el contacto de la chica, ¿ok? Buen día, ¿quién es? Buen día, mi nombre es Leidy, un placer. Su esposa hace contacto conmigo para que de ahora en adelante trabaje con ustedes. Ah, Leidy, sí, pásale. Amor, ¿quién es? La nueva trabajadora. Buen día, es un placer y bueno para mí trabajar con ustedes de ahora en adelante. Hola, Leidy. Yo soy Ángela, un gusto para nosotros también tenerte aquí. Eh, ven, te muestro la habitación en la que te vas a quedar. Ok, gracias. Buen día, señor Rodrigo. Buen día. Aprovecho. ¿Y eso de señor? Es que usted es mi patrón y así debo tratarlo. No, cuando mi esposa no esté aquí, pues decimos Rodrigo. Bueno, está bien, gracias. Rodrigo. Buen día. Aprovecho. Leidy. Señor. ¿Y por qué tienes esas manos a seis sin cuantos? Es que estaba limpiando y no los encontré. Ahorita me los pongo. Una mano tan delicada no puede estar así. Sí, pero ¿y por qué usted me toca así, señor? No quiero que llegue su esposa y nos vea en esta situación. Mi esposa. Que supiera que mi esposa y yo hemos peleado mucho. Incluso estamos pensando en divorciar. Sí, pero no está divorciado y ese señor es muy bueno y no quiero inconvenientes. No habrá inconvenientes. Con la forma que tú me miras y me confiere. Sé que no habrá inconvenientes entre nosotros. Bueno, también es verdad. ¿Y está seguro de que se va a divorciar? Completamente seguro. Sí, puede agregar otro servicio. Sí. Bueno, pues está bien. Mi amor, estoy muy emocionada porque ya casi nace nuestro bebé. Bueno, amor, me alegro que nuestro bebé venga de camino. Mi amor, pero ni siquiera me estás prestando atención. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, Ángela. Yo simplemente estoy trabajando. Ah, entonces el trabajo es más importante que nuestro bebé. Ángela, tú sientes con esa peleadera. No, lo que pasa es que últimamente estás muy diferente. Estás actuando muy raro. Tú no eras así. ¿Así cómo, Ángela? Bueno, tú estás muy seco. Tú no eras así. Tú no eras así conmigo. Yo no entiendo. ¿Qué te pasa? No, Ángela. Estoy trabajando así que déjame tranquilo. Ok. Llame en paz. Mira, Rodrigo, lo que te preparé. Espero que te guste. Sé que me gustará. Todo lo que tú haces, lo haces bueno. Señora, hola, lady. ¿Le voy a traer algo de comer? No, muchas gracias. Ya me sirvo yo misma. Ok, está bien. Con permiso. Amor, ¿ya estás listo? Listo, ¿para qué? Quedamos en que íbamos a ir a comer con mi mamá. No me acuerdo. No sé qué te pasa. Pero últimamente no me prestaste atención en nada. ¿Qué me pasa? Pero la que siempre está con tu cosa después de que quedarte embarazada eres tú. Mira, no te voy a rogar. Me voy a ir sola. Sí, déjame. Lady, ya vuelvo. Voy a hacer unas cosas. Ah, está bien silla, que le voy a ir bien. Gracias, nos vemos. ¿Estaba loca? ¿Por qué se fue? Lady, ¿cómo te metes con un hombre casado? ¿Y tú cómo me haces esto? No, no es lo que parece, Ángela. No, no es lo que parece. Señora, disculpa. ¿Por qué? Después de que te abrimos la puerta de mi casa. ¿Cómo me haces eso? ¿De acuerdo que es de mi trabajo? Cálmate, Ángela. ¿Cómo que haces esto tú, amiga, si estás embarazada? Cálmate por el niño. Por favor, cálmate. Lágrate de mi casa. Lágrate. Lágrate de mi casa. Ángela, pues yo por el niño. Ahora te importa el niño. Lágrate. Nunca subestimes a una mujer sin saber hasta dónde puede llegar con la fuerza de su alma y corazón. Lágrate.